Citroën es una de las marcas que más está creciendo en el mundo y también en la Argentina y buena parte de su estrategia consiste en la renovación de sus modelos el C5 auto insignia de la marca era un modelo bien conocido por sus características técnicas pero con el nuevo C5 Citroën buscó un diseño global parecerse a las berlinas alemanas un modelo que puede competir sin temor y sin vergüenza con Audi, con BMW o con Mercedes el nuevo C5 viene con distintas versiones de motorización pero indudablemente todos tienen una característica en común lo mejor de la tecnología puesta en un sedán de alta gama capaz de satisfacer a los conductores más exigentes si el diseño del nuevo C5 sorprende mucho más sorprende el comportamiento dinámico del auto y el elevado nivel de equipamiento de confort, de seguridad y tecnología por ejemplo luces direccionales capaces de seguir el recorrido de la curva cuando uno dobla además este C5 a diferencia de los anteriores tiene dos posibilidades de suspensión la tradicional suspensión hidroactiva característica de Citroën y la más estándar la metálica para un público que prefiere un comportamiento más deportivo y más estable computadora de a bordo controles de velocidad de tracción de estabilidad equipo de audio de alta fidelidad en fin todo lo que se necesita para viajar en primera clase para disfrutar en la ruta para disfrutar en la ciudad el nuevo C5 es un auto que ha cambiado la imagen mundial de Citroën una imagen que se renueva con los nuevos productos que están llegando a la Argentina y la игра ¡Suscríbete al canal!